Saludos chicas y chicos, bienvenidos nuevamente a mi canal, mi nombre es Fefi, por si eres nuevo o nueva por aquí, te doy la bienvenida y te invito a que te unas suscribiéndote aquí abajito y no olvides activar la campana de notificación para cuando llegue contenido nuevo al canal, seas el primero en disfrutarlo. Estamos de regreso nuevamente con un nuevo video y estoy súper contenta porque sé que estuve un poquito apartada del canal, pero ustedes saben, haciendo cositas por aquí y por allá, compartiendo un ratito con la familia y tomándome un brequecito de, por decirlo así, de las redes sociales y verdad, compartiendo un poquito más con mi esposo, eso siempre es bueno, tomarse un descansito y compartir verdad con los seres que tenemos alrededor de carne y hueso, eso es tiempo de calidad que mira, no vuelve. Pero nada, ya estamos aquí para comenzar y en el día de hoy tenemos un Mixed Haul, les voy a explicar más o menos lo que es un Mixed Haul, es un haul de compras, voy a estar enseñándoles de todo un poco, skin care, verdad, cuidado de la piel, ropa, zapatos, maquillaje, algunas otras cositas por ahí genéricas que estuve comprando. Va a ser un video bastante largo, voy a tratar de no ser extensa, por decirlo de esta manera, pero son compras que ya tengo desde el mes de diciembre y el mes de enero, porque verdad, quería hacer el haul en el mes de enero, pero como les dije, no pude. Pero ya estamos aquí en febrero, así que estas cositas que voy a enseñarles son cositas que son parte de los que fueron algunos regalos de reyes o cositas de navidad que estuve adquiriendo y también parte de las compras del mes de enero. Es ver qué es lo que vamos a enseñar en este Super Mixed Haul, quédate pendiente y vamos a comenzar. Ok mis amores, tengo que decirles que tengo un estima de cajas, acá obviamente ustedes no los ven en cámara, pero voy a ir agarrando sin ningún orden en específico, así que va a ser un mix haul, va a llegar a redundancia y va a ser cosas según vayan sacando las cajas, pues según les voy a estar mostrando. Y la primera caja que tengo aquí es esta caja gigante de Colourpop, como pueden ver es súper grande, es una caja bastante grande que me envió Colourpop, de verdad, la compra que hice. Obviamente la caja la abrí, me mató mucho la curiosidad y sí he usado algunos de los productos que llegó. Estos fueron uno de los productos recientes que estuve adquiriendo de Colourpop, por decirlo así, esta caja llegó apenas la semana pasada, si no me equivoco, y voy a empezar a sacar poco a poco lo que hay, así que se ve la caja, verdad, y ya pudieron ver qué es lo que hay ahí, así que vamos a comenzar a reclusar esta cajita. Comenzando aquí, si escuchan el ruido, obviamente es el ruido de los plastiquitos acá de la caja, tenemos acá esta cajita que está aquí espectacular, ya yo sé que ustedes saben de qué se trata, esto es de la colección de Navidad de Colourpop, se llama Is This Real Life? Oh my God, esto está espectacular, esto fue un bundle de la Super Shock que trabaja Colourpop, ellos lanzaron este bundle de sombras individuales por un precio de 100 dólares, pero, ustedes saben que yo soy la reina de los ahorros, yo rara la vez compro algún maquillaje a precio regular, si no es que uso cupones de descuento, uso los puntos, bueno, en fin, me busco para comprar un maquillaje. Tenían este bundle en 79 dólares, más un cupón de Trend Move del 10%, así que me ahorré unos cuantos dolaritos con esto, y obviamente esto viene de esta manera, la caja está espectacular, obviamente parece un libro, está súper hermosa, y tengo que decirles que no pienso votar esto en lo absoluto, aparte de que como siempre les he dicho en mis videos, por el estilo de vida que llevo, tiendo a guardar lo que son los packaging originales de las sombras específicamente, para así cuando es la hora de mudarnos, pues los maquillajes sufren lo menos posible, y viene de esta manera, es un cartón duro, bastante ancho, en la parte de atrás tiene lo que son, ¿verdad?, los nombres de las sombras que nos tienen incluidas, y cuando abrimos esto, oh my god, miren esto, oh, miren que cosa tan espectacular, chicas, o sea, tiene este mensajito aquí, dice, yeah it is, y aquí tiene todo lo que son las sombras de las Super Shocks, o sea, esto está espectacular, obviamente quiero hacer una reseña con esto, y hacerle swashes, hoy no es el día para eso, pero esta es una de las cosas que me tiene enamorada, y si he utilizado las sombras, de hecho, de las sombras satinadas que llevo en el día de hoy, son utilizando estas Super Shocks. Bueno, con lo que es Colourpop, con la caja que tenemos del principio, también estuve adquiriendo estos tres sets, que también son de Super Shocks, y estaban en liquidación, creo que estaban en algunos 6 dólares, si no me equivoco, espero no equivocarme, y traen 6 Super Shocks, así que, ustedes saben que el precio regular de estas sombras ronda entre los 5, 6, 7, 8 dólares, si no me equivoco, y traen, pues obviamente, 3 Super Shocks, por 6, 6 dólares o 7 dólares, que fue lo que pagué por ella, así que estuve comprando estos tres triangulitos de Colourpop, también, que estaban en liquidación, y son unos tonos espectaculares, más adelante, ¿verdad?, en un tutorial, eso pues les estaré enseñando. Y hablando con lo que es Colourpop, tengo que también enseñarles que estuve adquiriendo la nueva paleta que ellos lanzaron, la It's My Pleasure, esta paleta está espectacular, viene reseña esta semana, estos próximos días, se los prometo en el canal con ella, vamos a hacer unas reseñas, swatches y tutorial, así que por eso no la voy a estar abriendo ahora, la paleta está espectacular, tengo que decirles, no la he utilizado, pero sí, obviamente la abrí, y también tengo esta paleta que se llama Troll My Eyes, esta paleta me llegó también con ese paquete, también voy a estar haciendo reseñas de esta paleta, esta paleta tiene unos tonos hermosos, hermosos y muy, muy ponibles ahora para esta época de primavera que se acerca, y por último ya, para finalizar con lo que venía en la caja de Colourpop, tenemos estos brillitos acá, estos brillitos también es de la colección de Navidad de Colourpop, dos de Glittery Offset, tengo acá este tono, que es el tono Wish Me Luck, que es como uno blanquito así, lo más hermoso, tenemos este que se llama Avenue of Stars, que es un rosadito como Barbie, lo más bonito, tenemos este que es de una colaboración de Colourpop, este es el tono rojo, y oh my god, ahora para San Valentín, esto está espectacular, también quiero hacer un maquillaje pronto para este día, de 14 de febrero, que ya está a las millas, yo no sé si a ustedes les pasaron, que enero se fue tan lento, y febrero se nos está yendo a las millas, de por sí que es un mes corto, se nos está yendo a las millas, y por último tengo esta sombrita de Jelly March de Colourpop, y este tono es un tono espectacular, es un tono como blanco, pero a la misma vez tiene como destellos dorados, pero una cosa preciosa, preciosa, también la vamos a estar utilizando en el canal más adelante, y eso vendría siendo todo lo que tenemos de Colourpop, espero que sí. Continuamos ahora con lo que es la tienda de Sephora, y esto seguimos teniendo acá más maquillaje, les voy a enseñar ahora la cajita que tengo, esta es la cajita que tengo de Sephora, así que como pueden ver está súper súper llena, y voy a estar enseñando uno a uno las cositas que tengo aquí en la caja. Así que comenzamos primero con esta piña de Tarte, esta piña salió, si no me equivoco, para el mes de octubre, si no me equivoco, de verdad, no recuerdo, esto fue parte de la colección de Tarte de Navidad, y ustedes dirán, ¿qué rayos tiene que ver una piña con la Navidad? Yo también me lo sigo preguntando, pero esto tiene un costo de 60 dólares, si no me equivoco, y Sephora lo tiene ahora mismo en liquidación en 42 dólares, pero yo no pagué 42 dólares, porque lo compré para Navidad cuando tenían el cupón del 20% extra en las cosas que tenían Clearance, así que prácticamente pagué algunos 35 dólares por esto, que me trae las sombras, trae también una máscara, trae un eyeliner y un bálsamo, un balm, un bálsamo para los labios, y está espectacular, la piña está hermosa. También tenemos los nuevos polvos de Doña Laura Mercier, estos son polvos translúcidos que ella lanzó, ustedes saben que su polvo translúcido es muy muy famoso en lo que es el mundo del maquillaje, pero también esta marca lanzó sus polvos translúcidos Glow, que son así para dar un acabado luminoso al rostro, y están espectaculares, creo que ya también lo he utilizado en el canal, pero fue parte de las compras de Navidad. Tenemos también estos brillitos de Urban Decay, de la colaboración, o verdad, la colección, mejor dicho, disculpen, de Navidad, los Heavy Metals, ustedes saben que ellos tienen muchísimos colores, pero estos colores fueron especialmente lanzados para las Navidades pasadas, y obviamente tenía un precio de 40 dólares, pero estuve pagando alrededor de algunos 14.50 por los brillos, y me ahorré muchísimo dinero, porque de por sí estos brillos son tamaño full size, y cada uno individual vale alrededor de los 20 dólares, si no me equivoco, y están espectaculares, y los 3 por 14.50 están a buenísimo precio. Todavía siguen en especial, entiendo que todavía están disponibles en lo que es la página de Urban Decay, y también en la página de Ulta. Ya Sephora están sold out. Continuamos aquí con Sephora, y tengo esta paleta acá de Becca, la Volcano Goddess. Esta paleta me encanta muchísimo, tiene unos tonos espectaculares, no es una paleta que sea muy muy versátil, si les voy a hablar claro, lo más que me llamó la atención de esta paleta fueron sus tonos satinados, así que pronto voy a hacer un maquillaje con esta paleta, no se lo pierdan por ahí en el canal, porque está muy bonito estos tonos satinados de la paleta, están hermosos. Seguimos con lo que es Urban Decay y su colección de Navidad. Tenemos por aquí los lapicitos 24-7, que son, oh my god, son mis favoritos. La fórmula es espectacular. Pintan, o sea, pigmentación, y aún así en la línea de agua tienen una duración extraordinaria. De verdad que está hermoso. Este es el tamaño de viaje. También lo estuve adquiriendo a mitad de precio. Creo que en algunos 14 dólares también, o 15 dólares. Están espectaculares, y también lo estuve adquiriendo en Sephora. Tengo por acá otra cosita, que esta paleta, yo les hice ya el review. Si no la han visto, lo voy a dejar aquí arriba o en la caja de información para que vayan y vean el review de esta paleta, la Elements de Urban Decay. Esta paleta está espectacular. Ya no está a la venta, porque pues obviamente era una paleta de edición limitada, pero está hermosísima. También la estuve adquiriendo, creo que algunos 20 y pico de dólares. El precio es regular, si no me equivoco, eran algunos 52 dólares. Pero la estuve adquiriendo con un 60% de descuento, así que está excelente también la compra. Y por último, de la colección de Navidad de Urban Decay, tenemos este Holiday Hall of Fame Kit. Como pueden ver, son el Poison, el Primer, perdón, de los ojos, un eyeliner en negro de la línea 24-7, la Purvation, que está más cara, oh my God, yo la recibí de muestra de parte de Sephora, y me encantó tanto que la quería adquirir a tamaño, ¿verdad? Full size. Y resulta ser que este kit también lo pusieron como en algunos 14 o 15 dólares. Y también aproveché la ganga, y tenía también la máscara full size, y este All Nighter en tamaño de viaje, que está súper bueno para la verdad, para llevar en la cosmetequera, en el NCC, está muy muy bien. Y todo esto por 15 dólares, oh my God, no se puede pedir mucho más. Son cositas que uno tiene que aprovechar. Mire, cuando llega el momento, yo siempre digo que la mejor época para comprar maquillaje es Navidad. Por eso yo ahorro durante el año, compro las cosas que están en especial, si no me aguanto. Y siempre les he dicho, y por si son nuevas en el canal, o si son nuevas viendo esto, cuando, en relación a la marca de Urban Decay, son bastante, ¿verdad? predecibles, por decirlo de una manera. Cuando ellos lanzan colecciones como esta, que son colecciones de edición limitada, siempre tienden a ponerla en especial, siempre tienden a tenerla a un 50% de descuento. Cuando son colaboraciones con YouTuber, o así, colecciones de edición limitada, no la compro nunca cuando sale, porque sé que siempre terminan poniéndola a mitad de precio, así que por eso me aguanto un tiempito más, y la adquiero con un 50% de descuento. Y si la tienda tiene un poquito más, pues mira, la adquiero hasta con un 60% o un 70% de descuento. Ya estamos terminando con lo de Sephora, y tenemos por aquí de Kat Von D. Tenemos su línea para Navidad, su colección que fue Fetish. Esta colección, ¿verdad? fue la que lanzó Kat Von D para estas Navidades pasadas. No fue una colección que se vendiera mucho, mucho. Ustedes saben que las que siguen en el mundo de maquillaje, Kat Von D se ha vuelto, se ha visto, ¿verdad? envuelto en muchos escándalos, por decirlo así, y la marca. No sé qué ha pasado con la marca, que ha ido como que bajando, por decirlo así. Ya no tenía ese boom que tenía al principio. Y es una pena porque, de verdad, hacen unos productos muy buenos. Son productos veganos. O sea, que son productos libres de crueldad animal. Lo cual me parece que la marca no sé qué es lo que está pasando con Kat Von D en estos momentos. Pero a mí me gustan mucho sus productos. Tienen unos productos espectaculares. Y esta colección de Navidad no fue muy, muy bien recibida por todas las cosas que les estaba diciendo. Aparte que recibió muchas críticas esta paleta. Por la fórmula. Yo conozco la fórmula de Kat Von D. Aún así, esta colección la pusieron a un 50% de descuento. O sea, ¡wow! O sea, de verdad, para tú poner una colección tan rápido a mitad de precio, de verdad que no se le estaba vendiendo. Siempre me llamó la atención desde antes de salir. Y, ¡wow! Precios carísimos de 60 y pico de dólares. Pues pagué algunos 30 dólares por esta paleta. Y la paleta de rubores e iluminadores que pagué alrededor de unos 20, 21 dólares por ella. Ya la he utilizado. La paleta de rubores está espectacular. Y la paleta de sombras también. No sé por qué ha recibido tan malas críticas. No sé si ha sido a posta, a propósito. Pero a mí me gustó mucho la paleta. He jugado con ella. Me gusta cómo se trabaja. La pigmentación para mí es muy buena. Ustedes saben que la línea de Kat Von D es algo así como dark, por decirlo así. Así que no esperen de Kat Von D cositas fancy, por decirlo de una manera. Pero los tonos están muy bonitos. Y espero hacer un videíto o un tutorial con ella en el canal. Si no, las estaré haciendo en mis redes sociales. Pero de verdad me gustó muchísimo esta colección. Y obviamente aproveché a comprarla a mitad de precio con el 20% adicional. Y ya terminando lo que me quedan son dos cositas de la línea de Tarte. De la colección también de Navidad. Y es este kit de labiales que lo estuve comprando también a mitad de precio. Son todos labiales mate con su fórmula que ya conocemos, ¿verdad? Estos mates que quedan bien suave en los labios. Me gusta muchísimo la fórmula de los labiales de Tarte. Y por último esta paleta de rostro de Tarte. Que es como en forma de cartelita también que la podemos utilizar para vernos de hangar y eso demás. Así es como luce la paleta. La paleta tiene tres rubores, un iluminador y un bronzer. A mí me gustan mucho los rubores de Tarte. Me duran todo el día con el maquillaje. Ustedes saben que en el maquillaje casi siempre el rubor es como que se va o se desmerece mucho más rápido, ¿verdad? Pero para mí los rubores de Tarte duran muchísimo en el maquillaje. Duran todo el día, no más bien no se desmerece la pigmentación. Y esta carterita ahora mismo todavía sigue en descuento. Yo la compré en 20 dólares, pero ahora está en descuento en 25 dólares en Ulta. Y en Sephora aún sigue disponible. Pasamos ahora a Beauty Creations. Y tengo unas cuantas paletitas de señales de Beauty Creations. Ambas fueron regalos de parte de mi mamá del Día de Reyes. Y esta es la paleta Ana de Beauty Creations. ¡Wow! Ustedes saben que la fórmula de Beauty Creations es muy buena. Es una paleta que es económica dentro de lo que es el rango del maquillaje. De por sí la marca es una marca económica. La paleta luce de esta manera. O sea, es una paleta espectacular. Miren estos tonos. Unos tonos obviamente ya la he utilizado. Son tonos vibrantes, tonos espectaculares, satinados, mate. O sea, puedes hacer cualquier tipo de look con esta paleta. Fue parte del regalo de Reyes de parte de mi mamá. Y está espectacular. Esperen el videíto pronto en el canal. Y la segunda y última paleta que estuve recibiendo de regalo de Reyes, ¿verdad? De parte de mi madre. Es esta que está aquí. Es la Esmeralda de Beauty Creations. Esta está espectacular. Esta es la Esmeralda 1. Y miren qué paleta tan bonita. ¿A quién le acuerda? Esta paleta es un dupe de la Mother Renaissance, si no me equivoco. Y podemos hacer un video comparándolas y utilizando, maquillándolos con esta paletita. A ver qué tal. Me gusta mucho la paleta. Es súper cómoda, súper compacta. No la he utilizado todavía. A diferencia de la de Ana, sí, ya la utilicé. Vamos a estar haciendo un videíto pronto en el canal con esta paleta. Y de verdad, estoy loca por usarlas con ustedes. Seguimos con los maquillajes. Esto sigue con los maquillajes. Ustedes saben cómo es esto. Bueno, tenemos aquí ahora, vamos a pasar ahora a Ofra Cosmetics. Ofra Cosmetics es una de mis marcas favoritas de alta cama. Y estuve adquiriendo este Makeup Fixer. Esto es para refrescar el maquillaje y sellar el maquillaje también. Este producto es espectacular, chicas y chicos. Estaba en descuento. Wow, qué producto tan bueno de Ofra. Me gustó muchísimo. Aparte, el agua micelar. Este es el segundo pote que compro. Estaban a 5 dólares en especial también. Y me gusta muchísimo el agua micelar de Ofra. De verdad que remueve el maquillaje con una facilidad extraordinaria. No tiene un olor fuerte. Es muy agradable al rostro. No crea ningún tipo de reacción alérgica ni nada. Y me gusta muchísimo también. Y estuve adquiriendo esta Eye Palette de la marca. La cual estaba con unos 9 dólares si no me equivoco. Y me traía un iluminador. Uno de sus iluminadores, verdad, icónicos. Que es el Rodeo Drive. Que ya lo puse acá adentro. Obviamente tengo este rosita que fue el que ellos lanzaron en Navidad. Que lo estuve poniendo ya en la paleta. Porque me había llegado en un bag gratis. Y pues no tenía. Y por eso aproveché y compré la paleta. Y el Rodeo lo tengo ya en otra paleta. Pero me enviaron este con la paleta. Y este que ya lo tenía. Y lo estuve colocando ahí. Me caben dos más por si acaso. Y está espectacular la paleta. Muy bonita. Y por 9 dólares con un iluminador. Todavía sigue ese especial allá en Ofra. Así que si quieres probar el iluminador. El iluminador de la marca. Son 9 dólares. Y te incluye la paleta magnética. Lo cual está espectacular. Y por último de la línea. Tengo esta colección que lanzó Niki Tutorials con Ofra. Este verdad es un iluminador con 3 labiales mate. Esto tiene un costo de 79 dólares. Si no me equivoco. Y lo estuve comprando en 14 dólares. Oh my god no me odien. Pero como les dije. Yo no compro maquillaje a precios regular. Yo espero los especiales. Uso los puntos. Los descuentos. Los códigos. Y todo eso. Así que tengo este labial afuera. Porque se ha convertido en uno de mis favoritos. De hecho es el que tengo debajo del bálsamo. Y viene con productos full size. Como les dije. Se abre de esta manera. Así que tenía acá el labial. Tiene estos 3 labiales. Y este iluminador. Que es súper famosísimo. Que obviamente es la colaboración de Niki Tutorial. Una de ellas. Porque ella ha hecho varias colaboraciones con la marca. Este iluminador es una pasada. Obviamente este tono de aquí es súper oscuro para mí. Pero como topper de sombra en el párpado móvil. Se ve espectacular chicas. Y de verdad. Ahora mismo lo volvieron a traer. Porque estaba sold out. No está a 14 dólares. Pero si tiene un precio de 25 o 30 dólares. Lo cual me parece genial. Porque o sea. Tiene 4 productos full size. De colección. Están espectaculares. Es un iluminador muy ponible. Muy usable. Los labiales también. Y por el precio está espectacular. Nos vamos ahora con Ulta Beauty. Y tenemos aquí la cajita de Ulta. Son varias cositas. No son muchas cosas de Ulta. Así que vamos a comenzar rapidito. Tengo esta paleta de NYX. Esta es la paleta Sugar Trip Squad. Creo que se llama de esta manera. Nada. Es una paleta muy colorida. De edición limitada. Que lanzó Sugar Trip Squad. Así que se llama la paleta. La paleta viene de esta manera. Es una paleta bien sencilla. De NYX. O sea. Y no pesa casi nada. Parece como que de embuste. Y estuve adquiriendo la por 10 dólares. También especial. Miren estos colores. Díganme que estos los colores. No llaman primavera. Verano. Vamos allá. Hace calor. Traje baño. Playa. Y por ahí vamos. Está espectacular. Me llevo recientemente. Y estoy loca por usarlas con ustedes también. También tengo por acá estos labiales de Anastasia. De la colección de Navidad. Que son los glosses. Tengo también los de los metálicos. Estos son mate. Metálicos. De lo que vino. Verdad. Con parte de la colección de Navidad. Tengo por acá este primer de Bird Minerals. Este es el Primetime Original. Es un primer hidratante. Verdad. Y tiene muy muy buenos reviews. Así que espero probarlo pronto. Y les diré. Esta sombra de Body London. Que es un glaze para los ojos. Este es el tono Mermaid. Mermaid. Sirena. Y es como un tono como grisáceo. O sea. Es espectacular. Pero depende como ve la luz. Se ve gris. Se ve dorado. Se ve verdoso. Está espectacular. Y estoy loca por probarlo porque te deja ese look así como mojadito en el párpado móvil. Y está muy muy bonito. Tengo esta brocha de It's Cosmetics. Que estuvo lanzando un súper especial. Pesan que las brochas de It's Cosmetics son unas brochas espectaculares. Pero así de espectaculares. Son carísimas. Al tanto de que casi una brocha puede que cueste 60 dólares. Si no me equivoco. Y esta brocha es para la base. Y miren esto. No lo he utilizado porque quería enseñárselas así que no estuviera sucia. Esta brocha estuve pagando solamente 10 dólares por ella. Y esta brocha tiene un precio regular de 48 dólares. Y me salió en 10 dólares en especial. Y por último para finalizar ya con Ulta Beauty tenemos este kit de brochas de It's Cosmetics también. De la colección de Navidad. Este se llama You're Going Out Essentials. Make a Night Limited Edition. Trae 5 brochas full size y una cartera de sobre. Miren esta cartera que espectacular para ir a salir a hangar por ahí. Esto está de show. Esta cartera está espectacular. Me gusta muchísimo. Y ya cuando sacamos las brochas pues viene a lucir de esta manera. Las brochas son de colección. Esto está finísimo. Son brochas de tamaño full size. Y creo que lo que pagué por este set fueron algunos 20 y pico de dólares. Y estas brochas son brochas carísimas. Son brochas que cuestan mucho. Y tengo aquí de base. Tengo acá para el contorno. Y estas tres de ojo. Miren que cosa más chula. Miren esto. Esto está bonito. No quiero ni usarla de verdad. Porque están tan chulas que no. Es como que para tenerlas ahí y ni tocarlas. Porque están espectaculares. Y nada. Estas son las brochitas de It's Cosmetics de Navidad que estuve adquiriendo con Ulta Beauty. Continuamos ahora con BH Cosmetics. Y de BH Cosmetics tengo dos cajitas pequeñitas que están aquí. Tenemos la primera. Y la segunda. Estuve adquiriendo estas cositas de BH Cosmetics. Como les estoy diciendo. Son cosas que estuve adquiriendo desde Diciembre hasta ahora. Enero. Finales de Enero. Así que son cosas que ya tenía acumuladas. Y me van a decir. Oh my God. Me mandé comprando brochas. Sí. Me mandé comprando brochas. Otras me las mandaron gratis. Y pues. Este. Si son gratis uno no se va a molestar. ¿Verdad? Comenzamos rapidito. Con lo que son las brochas. Y estuve adquiriendo este set. De la colección de Weekend Festival. Ustedes saben que esta colección de Weekend Festival. Su paleta está espectacular. Ahora mismo ya esto no está disponible en la tienda de BH Cosmetics Online. Pero si todavía interesa la paleta de Weekend Festival. Si está disponible en Ulta Beauty Online. Y es una paleta que está espectacular. Ahora para verano y primavera y verano. No tiene precio. Nada. Estuve adquiriendo el set de brochas. Estaba en descuento. Ya no está disponible en la página. Y las brochas están espectaculares. Miren que brochas más lindas. Más bonitas. Las tengo aquí al frente. Y con la compra de las brochas. Me mandaron este set gratis. De Royal Affair. Que también me gusta. Y usted me va a decir. Pero. ¿Tantas brochas para qué? Y yo les voy a decir por qué. No son las mismas. Puede que sea la de contorno. Pero les voy a enseñar ahora la diferencia. Miren. La brocha de contorno. Del set de Royal Affair. Miren la forma como es. Y entonces. La brocha de contorno. De Weekend Festival. Miren como es. O sea. Ambas son para contorno. Pero son unas formas. Y un grosor totalmente diferente. Y obviamente. Estas me las enviaron gratis. V.A. Cosmetics. Con la compra. Lo cual está espectacular. Y la paleta. De Silvia Gani. Que ya hicimos un review completo. De esta paleta. En el canal. Si no lo has visto. Lo dejo aquí arriba. Si no. En la caja de información. Ve a ver este review. Porque la paleta. Wow. Está espectacular. Es una paleta. Super bonita. Incluye dos iluminadores. Para el rostro. Y todas esas sombras. Wow. La paleta a mí me dejó flipando. En colores. Como dicen los españoles. Y está espectacular. Me gustó muchísimo. Tiene un costo de 24 dólares. Lo cual me parece muy bien. Porque se está incluyendo dos iluminadores. Y la paleta. O sea. Desde su packaging. Hasta su calidad de producto. En cuestión de la fórmula de sombras. Está espectacular. Y la segunda compra. Que estuve haciendo de BH Cosmetics. También fueron brochas. Y como les dije. Estaban en especial. I'm sorry. Y estuve comprando este kit de brochas. Que vino también con su basecita. Para tenerlas ahí en la mesa. Está súper bonita. Y estas también. Que estas son las. Las sombras. A mí perdón. Las brochas. Lavish Elegance. Perdón. Perdónenme en inglés. It's not very good looking. Y estas. Están bien bonitas. Lo cual está. Me incluyó un bolso así. Para una cosmetiquera. Ponerle en la cartera. Llevarla de viaje. Y están espectacular. Y vuelvo y les repito. No es lo mismo. Las brochas. Puede que haya una. Pero hay una variación. Increíble. En las brochas. De hecho. Este set blanco. Me trajo esta brocha. Y yo no tenía esta brocha. En mi colección. Así que tengo una de estas. Que no tenía. Al igual que la gris. Me trajo otras cosas. Que no tenía tampoco. En las otras brochas. Nada. La cuestión es que aproveché la ganga. Y justo con eso. Me estuvieron enviando. La paleta. De Royal Affair. Que fue una de sus colecciones. Que lanzaron con las brochas. Que les estuve enseñando. Me enviaron esta paleta. Estuve haciendo un live. En mi página. De Facebook. Con esta paleta. Y oh my god. Yo no iba a comprar esta paleta. De hecho. No la compré. Me la enviaron gratis. También con la compra. Y me sorprendí muchísimo. Al principio. Tú la ves. Por ejemplo. Yo la vi. Y decía. Pero. ¿Qué puedo hacer con esto? Wow. Vayan a mi página de Facebook. Si no me siguen. Voy a dejar el link. Para que vean el maquillaje. Que estuve realizando. También Instagram. Lo pueden ver. Oh my god. La paleta. Me encanta muchísimo. Y también. Ya. No está disponible en la página. Está sold out. La paleta. Y por último. También. Esta paleta. De iluminadores. Que. OMG. Chicas. Wow. Que paleta. Tan espectacular. Miren estos tonos. O sea. No tienen para nada. Partícula de glitter. Lo cual. Me encanta. Porque es un highlighter. Que lo podemos llevar. Tanto de día. Como de noche. Y no vamos a aparecer ahí. Que estamos regando brillo. Por las cuatro esquinas. Wow. 6 dólares. Pague por esta paleta. Y. Super cremosos. Super pigmentados. Duran en el rostro. No se van. Durante las horas. Ahí está el highlighter. Sigue intacto. Me gustó muchísimo. Y por último. Pues tengo. Estos dos. Lápiz. De cejas. Que son. Brow highlighter. Que es para verdad. Dar la forma a la ceja. Y dar verdad. Un poquito más de precisión. A la forma. Y estaban a un dólar. Un dólar. Ahora mismo. Creo que están sold out. En la página. Y obviamente. Tuve que comprar dos. Porque estaban a dólares. Buenísimo. Así que eso vendría siendo todo. Lo que tengo de BH Cosmetics. Vamos con lo siguiente. Marcas de Inglot. Inglot es una marca también de alta gama de maquillaje. Estuve adquiriendo estos dos labiales. De la línea de Jennifer Lopez. O sea. La colaboración de Doña JLo con Inglot. Se los voy a enseñar. La fórmula. Me encanta muchísimo. Estos labiales. Fue un regalo también de parte de mi mamá. Del Día de Reyes. Ella sabe que a mí me encanta el maquillaje. Y me dijo. Pogete dos labiales de JLo. Y yo. Pues vamos pa allá. Y tengo aquí estos dos labiales. Son labiales en barra. Los tonos están espectaculares. Miren eso. Que cosa tan bella. El olor. No más hija. Es que todo. 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 Y este tono. Que está. Miren que cosa más bella. Ahora para primavera. Estos tonos están espectaculares. Uno es más taupe. Y el otro se llama Flamingo. Que es más rosadito. Me encanta muchísimo. Y se sienten tan ricos. Tan buenos en los labios. Me gusta muchísimo. Así que de Inglot serían estos dos labiales. Vamos a pasar ahora a lo que estuve adquiriendo en la tienda de Xchange. Xchange es una tienda que se encuentra dentro de las bases militares de los Estados Unidos. Y también verdad acá en lo que es el overseas. Ustedes saben que yo vivo en Corea. Pues también hay bases militares. Y las bases militares tienen su tienda Xchange. Que está desde la tienda. Obviamente es una tienda exclusiva para los militares y familias de militares. O dependientes, veteranos y subdependientes. Pues no es una tienda que sea accesible a público general. Y nada. Estuve adquiriendo unas cuantas cositas en Xchange. Y les voy a enseñar. Xchange viene siendo lo que es un Walmart. Por decirlo de alguna manera. Tiene de todo. O sea, es una tienda por departamentos. Que trabaja en su marca Xchange también. Por decirlo así. Como si fuera Walmart trabajando Great Value. Y también trabaja marcas de alta gama. Marcas de farmacias. Ellos venden de todo. Ropa, maquillaje, cosas de deporte, computadoras, electrónicas. O sea, es una tienda de departamentos súper grande. Y nada. Estuve adquiriendo maquillaje de Smashbox. Como pueden ver. Este fue la colección que ellos lanzaron en Navidad. Son tres eyeliner. Y este también que ves que es como en Magic Market. Como si fuera en líquido. Miren qué bonito. Y estuve pagando $19 dólares por este kit. Que el precio regular eran $40. Más tenían un 25%. Así que estuve pagando unos $14 dólares por este kit. De Victoria's Secret. Estos labiales. Si usted no ha probado los labiales de Victoria's Secret. ¿Qué está esperando? O sea. ¡Wow! Los labiales de Victoria's Secret. A lo mejor usted va a decir. ¡Ay, Victoria's Secret! Labiales. Mire, pruebe esta fórmula. Está espectacular. Y por este kit de precios regulares. Que en algunos $40 dólares estuve pagando $17 dólares por este kit. Más el 25%. Solamente tenía un labial de Victoria's Secret. Y cuando yo vi esto por $17 dólares yo dije. ¡Tengo que llevármelo porque es tan hermoso! Es una forma mate. Pero a la misma vez satinada. Pero a la misma vez suave pero mate. O sea. Tienen que probar esta fórmula. O sea. Cuando vayan a Victoria's Secret. Y vayan a comprar panties. Cojándose un listecito de estos. Y pruébelo. Y después me cuentan porque están espectaculares. Y de Physician Formula. Estuve adquiriendo unos cuantos productos también. En liquidación. Physician Formula es una marca de farmacia. Que a mí me encantan sus productos. La base de maquillaje es una que ya he mencionado. Hasta el cansancio aquí en el canal. Es espectacular. Y estuve adquiriendo unos productos de la marca. Tenemos este polvo translúcido ¿verdad? Para el maquillaje. Con una brocha este Kabuki. Que le dicen. Estuve pagando unos $6 dólares por este polvo. Tenemos este bronceador. Que es de Eigen Oil. Que también es de Physician. Estaba en $7 dólares. Y estos delineadores de ojo. Que lo podemos usar tanto en la línea de agua. Como afuera. Son tres delineadores. Miren que cosa más espectacular. Están chulísimos. Y estos estaban en $5 dólares. Y lo último. Que es de la línea Wet n Wild. Si no me equivoco. Sí, Wet n Wild. Es este bronceador. Miren que espectacular. Me encanta muchísimo. Y miren lo que estuve pagando por esto. Un dólar y 57 centavos. Por este bronce. Que está espectacular. Se ve así clarito. Pero. Eh. Tiene una pigmentación muy muy bonita. Para verdad. Yo soy así como media hinchita. ¿Verdad? Es que es un bronce. Clarito. No tenue. Que lo puedes ir construyendo poco a poco. Me gusta muchísimo. Y de verdad. Un dólar está espectacular. Y ya para finalizar. Con lo que es la tienda The Exchange. Estuve adquiriendo también. Una blusita. Que la vi está tan bonita. Ahora para la primavera. Obviamente. Aquí en Seúl. En Corea. Todavía está frío. Pero yo espero que ya. Ahora que acabemos febrero. Marzo. Empiecen a subir esas temperaturas. Y estuve adquiriendo. Esta blusita. Lo más sencilla. Como pueden ver. Es un suéter. Súper sencillo. Nada de extraordinario. Tiene un bolsillito. Aquí en el ladito. Izquierdo. Y es un tono. Cremita. Y tiene como unos destellos. De brillito. Y la camisa. Estuve pagando alrededor de. Cinco dólares. Por ella. Y tenía un precio regular. De cuarenta dólares. Así que. Ustedes saben. Es súper especial. En las gangas. Que estuve aprovechando. Miren. Qué bonita. Me gusta mucho. Que es así. Suertecita. Y súper frescasita. Con unos pantaloncitos cortos. Un bolcito. Y unas tenicitas. Están espectacular. Y ya lo último. Que estuve adquiriendo. En exchange. Fueron unos pares. De zapatos. Que les voy a estar enseñando. Los tres pares de zapatos. Son de la línea. Michael Kors. Y los estuve adquiriendo. A precio de liquidación. También. Voy a comenzar. Con estas tenis. Que. Voy a confesar. Las tenis. Para mí. Son feas. Pero me gustan. O sea. Como yo explico esto. La tenis. Es una tenis. Casual. Para estar por ahí. Buenísima. Para irte de viaje. Para ir al parque. Para hacer actividad a la aire libre. Les voy a enseñar la tenis. Tens. Miren esta tenis. O sea. Es una tenis. Obviamente. Michael Kors. Tiene acá. Dice Michael Kors. En la parte de al lado. También. Es. Negra. Con. Detalles blancos. Y rojos. Tiene memory phone. Adentro. Y no sé. Que tiene esta tenis. Que yo la vi. Y me encantó. O sea. La tenis. Decía mi nombre. Y. Yo lo digo. Para mí. Es una tenis. Feo. Ordinaria. Pero no sé. Que tiene. Que me gusta. Yo la veo linda. Y me gusta muchísimo. Y la estuve adquiriendo. También. Estas tenis. Tienen un precio regular. De. Les digo ahora. De 100 dólares. Y. Las estuve adquiriendo. Por 35 dólares. Así que. Una muy muy buena. Oferta. De Michael Kors. El segundo par. Que tengo por acá. Como les dije. También. Este Michael Kors. Y estos son. Unas zapatillas. O balerinas. El precio regular. Era 80 dólares. Y. Mirenlas aquí. Que. Bellas están. Están. Super monas. Super lindas. Obviamente. No. Las he utilizado. Porque. Aquí. Todavía. Está haciendo frío. Pero. Con. La blusa. Que les enseño ahorita. Que tiene esos destellos plateados. Con esto. Y unos shorts. Se ven espectaculares. Me gusta. Muchísimo. Están. Muy bonitas. De verdad. Muy casual. Y. Obviamente. Pues. No pago 80 dólares. Por esto. Es mi loca. Mi loca. Pago 80 dólares. Por mi zapato. Eh. Estuve pagando. Algunos. Sí. 14. 15 dólares. Por ellas. Con el descuento. Y. Están. Espectacular. Ya para finalizar. Con lo que es. Este haul. Tenemos acá. Eh. Otro par. De Michael Kors. Y estos son. Unas tenis. Más casuales. También. Miren. Este. Blame. Blame. Miren esto. Están de Scandalet. Esto está de Scandalet. Perdóname. Esto está. Vuelvo y les digo. De Scandalet. Me gusta mucho la tenis. Está. Muy. Muy bonita. Eh. Súper cómoda también. Tiene memory phone adentro. Obviamente. Está nueva. No la he utilizado. Por lo mismo que les dije. El frío. Pelú. Que está aquí. Eh. Y nada. Me gustó mucho la tenis. No sé. Se ve chunga. No sé. Pero a mí me gusta mucho. Está. Me gusta. Me gusta. Véate. Me gustó la tenis. Eh. Y esto tiene un precio regular de. Uff. 95 dólares. Yo no pago noven. El que me conoce a mí. O sea. Los que me conocen a mí. Saben que yo no pago las cosas a ese precio. Pero. Como me voy a resistir. Si estaban en 19.99. Más el 25%. 35. Creo que era. Salían como algunos 15. 14 dólares. O sea. Wow. Fue un súper especial. Eh. Ustedes saben que en Navidad. Tiran muchos especiales. Una vez pasa el 25 de Diciembre. Empiezan a sacar especiales. Que ustedes saben que ni botando no se acaban. Estuve también adquiriendo cosas de Navidad de decoración. Obviamente eso no lo voy a enseñar acá en el canal. Pero ya eso está guardadito. Para el próximo año en Navidad. Tengo cosas nuevas que estrenar. Y por último. Estuve adquiriendo estas vitaminas. Eh. De los ojos. Yo les había mencionado anteriormente. Que estuve muy enfermita de mis ojos. Hace como. Un mes de Diciembre. Si. No pude grabar muchos videos con ustedes. Porque estuve enfermita de mis ojos. Y estas vitaminas se llaman Eyebride. Es una hierba. Que ayuda muchísimo. Con lo que es el cuidado de los ojos. Si usted padece de catarata. De alergia a los ojos. Si le lloran mucho los ojos. Yo les recomiendo que pidan estas vitaminas por Amazon. Son buenísimas. Esta marca Natural Waste. Vende muchas vitaminas. Específicamente para lo que usted necesita. Y estas de ojos son excelentes. De verdad que se las recomiendo. Eh. Una vitamina que me funcionó mucho. Eh. Para cuando estuve verdad. Enfermita de mis ojos. Y de verdad. Son cosas naturales. Yo aprendí a utilizar remedios naturales. No depender tanto de los fármacos. Porque ustedes saben que los fármacos. Hacen daño a lo que son nuestros órganos. Especialmente los riñones. Que son los que filtran todas esas cosas. Que entran a nuestro cuerpo. Así que he aprendido. Al pasar de los años. Al pasar de los años. Junto con mi mamá. A no depender de la medicina. Eh. De los doctores. Obviamente. Si tengo que tomarla. Obviamente. Las tomo. Pero si puedo ayudarlo con remedios naturales. Pues eso para mi sería fantástico. Y créanme. Que he visto. Eh. Que solucionan. Que me he curado. Que me he sanado. Con cosas naturales. Así que se las recomiendo. Ojitos cerrados. Y otras vitaminas. Que también maneja la marca. Son muy buenas. Y muy económicas. Y como les dije. Las pueden conseguir directamente. En Amazon. Bien beauties. Hemos llegado al final. Se acabó lo que se daba. Esto. Ha sido un super mix haul. Espero que les haya gustado. Que hayan disfrutado conmigo. Para que hayan visto los maquillajes. Lo que próximamente. Van a estar viendo. En el canal. Recuerden suscribirse. Si no lo han hecho. Compartir el video. Si te gustó este video. Pulga arriba. Cualquier comentario. O sugerencia. Lo puedes dejar aquí. En la parte de abajo. Me despido ustedes. Como siempre. Hasta el próximo video. Besitos. Muax. Bye. Muax.